Enrique Iglesias tiene un hombre ideal. En una entrevista concedida a un periodista peruano, el cantante debió sentirse atraído por él y le confesó que si fuera gay sería su hombre ideal. Sin embargo, Enrique aclaró que en estos momentos solo le gustan las mujeres. No es la primera vez que el hijo de Julio Iglesias hace unas declaraciones así de sorprendentes, ya que todavía es recordado su comentario sobre los tamaños, y sobre el suyo en particular. De momento, Enrique mantiene su noviazgo con la tenista Ana Kurnikova, y a pesar de que se ven poco, afirma que sus encuentros son especiales.